Aernova Aerostructuras, protagonista en el mercado aeronáutico, ha ampliado sus instalaciones en el polígono industrial de Berantevilla, en Álava. Así son ya 20.000 los metros cuadrados con los que esta empresa cuenta en esta planta dedicada al montaje. El Endacari ha recorrido las instalaciones conociendo más de cerca a una empresa que ha calificado como tractor y protagonista de un sector que está dejando muy buenos resultados en Euskadi. Una de las claves del éxito, según el Endacari, está en la internacionalización. Ya no es una cuestión de competencia con el vecino de al lado. El mercado es global y nuestro ámbito de actuación debe ser también global y mundial. Y por lo tanto, la internacionalización de nuestras empresas se convierte en la clave fundamental, en un factor fundamental para resistir a la crisis y para poder crecer. Y la industria juega aquí un papel fundamental. El sector industrial vasco está siendo garantía de crecimiento en estos tiempos de dificultades y de debilidades. Y es que además podemos aspirar a ser líderes del resto de España, del conjunto de España, motor y tractor como lo hemos sido en otro tiempo. El Endacari ha instado a trabajar de manera conjunta entre gobierno, empresas financieras y demás agentes para conseguir así convertir a Euskadi en líder del resto de España.